Hola, soy Elsa W. Smith, su abogada de testamentos y planificación patrimonial en Maryland, con un hecho interesante. ¿Sabías que puedes pasar las ganancias de las cuentas de jubilación y las pólizas de seguro de vida a beneficiarios fuera de la legalización de un testamento, simplemente designando beneficiarios primarios y secundarios en los contratos? Para obtener más información gratuita sobre testamentos y planificación patrimonial en Maryland, suscríbase a este canal haciendo clic en el botón debajo de este video. Conéctase conmigo en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn en Elsa W. Smith Law. Si tiene preguntas o sugerencias sobre un tema que quisiera que tratara, escríbalos en la sección de comentarios que se encuentra debajo de este video. Soy Elsa W. Smith, su abogada de testamentos y planificación patrimonial en Maryland. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!